Hablamos de la reforma constitucional porque hace minutos nada más el gobernador Rodolfo Suárez envió un proyecto a la legislatura con cambios sustanciales. Sí, cambios que van a ingresar o que prevé la Carta Magna de nuestra provincia. Y bueno, le vamos a contar a ustedes justamente de qué se trata. Ya lo había hecho en campaña el propio Suárez, que este era uno de sus proyectos y también lo había extendido un poco más en aquel discurso del primero de mayo. Exactamente. Bueno, y algo que se va a discutir también, a debatir, obviamente, es un proyecto para ahorrar en el gasto político. Vamos a escuchar al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que esto es. Habilitando temas a debatir en la futura convención constituyente que tiene que ver con la introducción de un sistema unicameral, disminuyendo fuertemente, digamos, con esto el gasto de la política, la eliminación de las elecciones intermedias, la discusión de la limitación a un solo periodo de reelección para los cargos legislativos y municipales, la introducción del principio del equilibrio fiscal como un derecho colectivo de los ciudadanos y como una obligación del Estado, la discusión y la habilitación al tema para debatir la autonomía municipal y una nueva discusión o abrir la discusión sobre la coparticipación municipal de los impuestos. Fundamentalmente, sobre esto asienta el proyecto. Bueno, el primer paso es el envío del proyecto, que es lo que se está realizando en este momento con el ingreso en la Cámara de Senadores. Corresponde, porque así lo dispone la Constitución, que ambas cámaras traten el proyecto y la aprobación de este proyecto, que requiere dos terceras partes de los votos de los miembros totales de cada Cámara. Existiendo esa ley con las dos terceras partes de los votos, que lo que hace es declarar la necesidad de la reforma y habilitar los temas que la futura convención constituyente pueda discutir y debatir. Corresponde con posterioridad que en la próxima elección de diputados, es decir, el año que viene, se someta a referéndum constitucional, es decir, al pueblo, para que el pueblo vote por sí o por no. Y si se alcanza la mayoría que se exige en ese caso, se convoca a elecciones de convenciones constituyentes, donde las fuerzas políticas y las agrupaciones harán sus propuestas de reforma en cuanto a los puntos que se han planteado para discutir. Se reunirá la convención constituyente, que va a ser la que finalmente va a redactar el texto constitucional. Respecto de la reelección, el proyecto contiene una cláusula clara y expresa que se mantiene la no reelección del gobernador y vicegobernador de la provincia en los actuales términos del artículo 115 de la Constitución. En forma expresa, clara y concreta, así se establece en el proyecto, manteniendo, por supuesto, algo que ha sido un, si se quiere, un baluarte institucional en la provincia de Mendoza, que es la no reelección del gobernador y vicegobernador. Muy bien, esta es la palabra del ministro Ibañez.